¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver la derivada de la función implícita, donde tenemos que recordar que tenemos funciones explícitas y las funciones implícitas. Las derivadas que ya vimos son de funciones explícitas y una función es explícita cuando la variable dependiente, que normalmente es la variable y, se expresa únicamente en términos de la variable independiente, que generalmente esta variable independiente se trata de la variable x, pero cuando no tenemos una función en la que la variable dependiente y se expresa únicamente en términos de x, es decir de la variable independiente, entonces se trata de una función implícita, ya que como verán este ejemplo de función no es del estilo y igual a f , sino se encuentra tanto la x como la y dispersa en toda la función y así es como identificamos una función implícita, que conforme vayan viendo los vídeos de la lista de reproducción que se los dejo aquí, van a identificar muy bien esta función implícita, ya que lo que voy a hacer es derivar este tipo de funciones. Lo primero que debemos de considerar es que para derivar una función implícita se tiene que hacer uso de la regla de la cadena, ya que cuando tenemos una función de este tipo se deriva a la x como normalmente derivamos, pero cuando aparezca la y se tiene que derivar la y pero usando la regla de la cadena. Y bueno de este lado, en este recuadro tenemos la notación de la derivada de Leibniz y Lagrange, en donde la notación de Leibniz es con un cociente y la notación de Lagrange es con una comilla. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar en este vídeo la notación de Lagrange, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que es equivalente a esta notación de derivada de Leibniz, porque a la hora de derivar esta función implícita nos va a ser más útil escribir la derivada en la notación de Lagrange. Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar a la x de manera general como se hace normalmente, pero cuando lleguemos a un término con la variable y vamos a derivar esta en función de y, pero la vamos a multiplicar por la derivada de y con respecto de x, que es esto que tenemos aquí, pero para estos ejemplos voy a usar la notación de Lagrange, que es esta misma, sólo para poder manipular de mejor manera el término sin tener que manejar este cociente, pero no se alteren, ahorita vamos a ver cómo se resuelve y verán que con paso de los ejercicios se les va a ser muy fácil. Lo primero que se tiene que hacer es identificar los términos de nuestra función que contengan la variable y, en este caso sólo se tratan de estos dos términos, y esto para que ustedes vean que donde tengamos los términos con la variable y, al momento de derivarlos se va a multiplicar por y', que es la derivada de y con respecto de x, y de este lado tenemos la derivada. Comenzamos derivando este término como se deriva un término de función potencia, lo que se hace es tomar el exponente y multiplicarlo por la base que es 2, quedándonos 6 por 2, y nuestra variable x queda elevada al exponente que se tiene, pero restándole una unidad, por eso tenemos x elevado a la 6 menos 1. Después tenemos menos la derivada de x y recordando que la derivada de x es 1, tenemos aquí entre paréntesis 1, después esto lo igualamos a nuestro primer término que tiene la variable dependiente y, así que derivamos normalmente primero que es el exponente se multiplica por la base, esto nos quedaría como 3 por 3 y la variable y quedaría elevado al exponente que se tiene, que en este caso es 3, restándole la unidad, es decir que nos quedaría y elevado al exponente 3 menos 1, y este término como tiene la variable dependiente y se va a multiplicar por la derivada de y con respecto de x, que es lo mismo que tener esta notación de Lagrange, por eso lo multiplicamos por la notación de Lagrange que es y', y a eso le sumamos la derivada de 2y. Sabemos que si tenemos una constante multiplicada por la variable, el resultado de esta derivada va a ser únicamente el número constante que en este caso es 2, pero como es un término que subrayamos que es de la variable dependiente, lo tenemos que multiplicar por dy sobre dx que es lo mismo que y', así que multiplicamos por y', y por último eso lo tendríamos que sumar por la derivada de 6, pero la derivada de una función constante siempre es 0, así que no tenemos ningún otro término ya que la derivada de más 6 es 0, y pues quedaría además sumar un más 0, y ya que tenemos nuestra función derivada, ahora simplemente hay que realizar las operaciones que tenemos aquí, donde nos queda lo siguiente, 6 por 2 es 12, y x elevado al exponente 6 menos 1 nos queda como x elevado a la quinta, después esto lo restamos a 1, por eso nos queda menos 1, y nos quedaría igualado a 3 por 3 que es 9, y tenemos a y elevado al exponente 3 menos 1, 3 menos 1 es igual a 2, así que nos queda y elevado al cuadrado, y este término multiplicado por y', por eso tenemos esta y', y a eso le sumamos 2 por y', que nos quedaría como más 2y', y ahora lo que tenemos que hacer es agrupar nuestra y', de tal manera que podamos factorizarla y despejar, y lo que hacemos es lo siguiente, del lado izquierdo de la igualdad nos queda tal cual, 12x elevado a la quinta menos 1, y eso lo igualamos a esto que tenemos aquí, como verán identificamos un término en común, que es y' de estos dos términos, así que los podemos factorizar, ya que si hacemos y' por paréntesis 9y cuadrada más 2, nos quedaría esto, ¿por qué? porque 9y cuadrada por y' nos da este término, y 2 multiplicado por y' nos da este otro término, así que lo factorizamos y ya lo tenemos de una manera donde podamos manejar la y' mucho más fácil, porque lo que tenemos que hacer aquí es despejar a y', y lo despejamos de esta manera, este término lo dejamos tal cual, pero como verán aquí tenemos y' multiplicando por este factor, entonces para despejarlo podemos dividir de ambas partes de la igualdad, por este término que está entre paréntesis y simplificar, o lo que es lo mismo, como este término se encuentra multiplicando a y', pasa dividiendo del otro lado de la igualdad, quedándonos 12x quinta menos 1 en el numerador, y en el denominador 9y cuadrada más 2, y eso igualado a nuestra y', y como les dije al principio, esta y' es justo equivalente a escribir la derivada de esta manera, derivada de y con respecto de x, así que transformemos esto en lo siguiente. Entonces reescribiendo nuestro resultado, cambiando la notación de Lagrange a Leibnz, tenemos que d sobre d , que es la derivada de la función implícita, quedaría igualado a este término en el numerador, 12x elevado a la quinta menos 1 sobre 9y cuadrada más 2, y así es como se deriva una función tipo implícita. En el siguiente vídeo veremos cómo derivar otra función implícita. Por lo mientras, si les gustó este vídeo, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal, y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme, y yo los veo en el siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!